Bueno, muy buenas, que tal, vamos a ver, joder con el puto remote play, no da problema ahora Vámonos con el, vamos a estar un rato en el Resident Evil y si te apetece ir a el Euro si no, pues sigo con Pues nada, seguimos con la historia principal, cargamos Vámonos un ratito, un rataco, un ratito y medias y medias, no se, igual hoy no hago Euro eh, yo voy al final con una ruta Bueno, yo me he levantado, ahora ya Echa un vistazo, seguro que hay algo de tu interés Bienvenido Voy a apagar un foco, tengo los dos focos y oye, como que molestan un poco, ¿no? Cierra la pantalla He estado casi todo el día Preparando la mochila, con el cable aquí Entiendo como configurar el móvil en el Street Labs, tengo que pedir Tengo el otro móvil Tengo la power bank Los accesorios dentro Y tengo que pedir Tengo que pedir El accesorio para la correa Y la mochila para poner el móvil Porque el otro es para GoPro Pues alguna vez pido a GoPro Estoy mirando para configurar El Street Labs desde el móvil Que luego lo tendré que configurarlo A ver Configurarle el bot Si no me pongo a hacer esas cosas Vale, a ver que tenemos ¿Puedo venir? Y a completar cualquier petición Que tengas pendiente Antes de seguir por aquí Sería una pena Vivir el resto de tu vida Arrepentido por No haberlo hecho ¿No es así? Vamos un momento a la casa Que me he dejado ahí un Pajón sin abrir Tienen que arreglar una cosita de la lluvia Cosita que se ve a simple vista Como nos han hecho ese efecto Se lo han hecho en los vídeos Pero aquí no se lo han hecho el efecto Y es el efecto de De la lluvia cayéndole al personaje Que es que no se ve ni una gota No se ve ni que le caiga una gota Parece que la lluvia está por los lados La nube está por los lados Menos encima nuestra Eh, está viviendo alrededor Menos encima A ver, no tenemos que ir Ahora hay que hacer el puller pedestal de piedra Aquí Eso Ok, ahora hay que hacer el puller pedestal de piedra Que es un placer, esto es un placer Vamos a ver ¿No? Vamos a ver Así que vamos a ver Vamos a ver Y que vamos a ver 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 Barra de oro Ya está, aquí no hay nada más Hacer el pull este Ravisito Bueno, vamos a hacer otra vez Este puzzle A dar vuelta aquí Mamma mia A ver cuántos tipos nos tiramos para hacer el puzzle Ojo, está casi Míralo Ojo Ojo Ídolo Debravado Ojo Lo hemos hecho Vale, lo tenemos todo por aquí Entonces tenemos que ir a la iglesia Obviamente Nada Fuimos El cambio de hora El cambio de hora a mí no me ha venido muy bien La verdad Hola, se me oye El cambio de hora a mí no me ha venido muy bien Eso me lo he cogido Le va a estar a las 12 Tengo novedades que creo Te interesarán Bienvenido Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero Para que esto lo vendejo Tus tesor Gracias Tengo Deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí Sería una Y guardamos Si hemos hecho el puzzle no tenemos ganas de estar luego dándole otra vez vueltas Hola Cristóbal ¿Qué dice el Cristóbal? Tenemos dos granadas En las snipers A ver si podemos hacer Vamos a hacer balas de escopeta Hacemos munición Terrible No No sé si voy a leer Eurotag Igual no hago Eurotag Cotitas para el oído Cristóbal Bueno Vámonos Vamos a poner Estas granadas Aquí Aquí La escopeta esta la vamos a dejar Esta Rápido Lo podemos hacer Un momento Un momento así Aja Gotitas pa'l oído, Cristóbal Más pólvora Gloria a las plagas Increíble, ¿verdad? Joder, este es enorme ¡Oh! 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 ¡Otia! ¡Malao! ¡Ya, caraca, la caseta! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! El pez me lo ha... Ah, había que hacer algo con un pez Había que hacer algo con un pez Ahora volvemos a cazar un pez grande ¿También tienes gusanos? ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Va a salir un alien de la espalda ¿Quieres ayudarme? Me vendría bien ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres ayudarme? Que lo soy Ya, uno solo Vete carajo ¿Cómo que uno solo? Ahí va un regal Así se hace amigo Bien dicho Se ha cabreado el bicho este Solo dos Hace poco tiempo Se queda cegado Tío Ha morido Ha morido Gracias por ese diamante que me has dado Sí, pero primero hay que ir para atrás Para hacer una cosita El IRL churrera Ya os lo diré No seáis pesados Ya os lo diré Estoy preparando Tengo que ajustar el String Lash Esta mañana Podría haber hecho directo a la una Dos y medio a la una Pero he estado Metiendo cosas en la mochila Preparando la PowerBank Metiendo los cables Estoy mirando algún vídeo para Que me preguntan todos los días Y Tranquilos El día que esté en directo Lo vais a saber Porque lo vais a ver Tengo que ver el vídeo Tengo que pedir todavía un accesorio Para la mochila Para poner aquí La correa de la mochila Y poner aquí el móvil Para que vayas muy enfocado Para afuera Hola Drunker Muy buenas Entonces estoy preparando No se si Esta semana La semana que viene como mucho Igual Voy a cazar el pez Tengo que ajustar El String Lash OBS Bien Drunker Ahí vamos tirando Tengo que ajustarle El String Lash OBS Desde el móvil Para las alertas Para el El boss que hable Que he estado mirando vídeos por ahí A ver como se hace Para que hable el boss Y dejarlo todo Más o menos preparado ¿No? ¿Qué dice Drunker? ¿Qué te cuentas? Yo voy a salir A hacer el String Por lo menos A ver A ver si funcionan las cosas ¿No? Pues aquí estamos nosotros también Tú tranquilos churrera No No estoy impaciente No estoy impaciente Que voy para allá Y te reviento Hostia No me dio bueno Vale Tenemos que ir Estamos con el Resident Evil 4 Drunker El remake Que lo sacaron Que lo sacaron El día 24 Vale Por aquí había un pececito Que había que cazar Míralo Ahí está Ya está Ya está muerto Ya está muerto Cerca gigante El Jazz Spare No terminé hace tiempo El Jazz Spare No terminé hace ya Hace ya tiempo Me cago en el foco De los cojones Ya está que poner Ahora para adelante La churrera Que quiere que haga IRL Luego vaya a aburrir Churrera Si mi IRL Va a ser Cutri IRL Cutri De cutre Pero bueno Pasan cosas inesperadas Los directos El Jazz Spare Estaba chulo Este también está muy bien Simple Solo que este Tiene un fallo Que lo debían de arreglar Pronto Gráficamente Y todo el juego Se ve muy bien Lo estoy jugando en PS5 No en PC En PC No sé si este fallo Estará arreglado Pero Si os dais cuenta El efecto de la lluvia En el personaje No cae Las gotas En Leon No le cae Parece que estamos Alrededor de un halo De lluvia Donde llue por todos los sitios Menos encima nuestra Si es verdad Que tiene el efecto mojado En la camiseta Que parece que le caen gotas En la camiseta ¿Vale? El reflejo Pero no se ve Como en el suelo ¿Lo veis en el suelo? Como se ve Desalpicar la gota Cuando cae Pues eso Tenía que pasar también Un poquito aquí Al caerle al Personaje Vamos a vender Vamos a vender La mierda esta Lo pasamos genial aquí Ya ves Ya ves Vamos a vender esto El dinero no me lo voy a gastar Hacemos de casi de todo Menos Tenemos un lanzacohete 80 mil lanzacohete A un tiro A un tiro A un tiro que tiene Ni de coña Vamos a comprar esto Eso Eso de eso Esta llave creo que la podemos vender ya No estoy seguro A la perca esta Hay que venderla La buena pesca Entonces eso es todo Deberías completar cualquier petición Que tenga Bueno pues continuamos Chavales Ahora si Nos vamos ya de aquí Para la iglesia Bueno Grey Nos vemos compañero Voy a ver si entro en la F1 Que estoy en una competición Del F1 Pues nada Que vaya bien Y suerte Canío A ver si lo hace mejor Calonso Nosotros amamos el mundo Por ti Tú táctil Cérrate Creo que tú ¿No? Bueno Pues nos vamos ahora Para atrás Esta llave que está así Que tiene ya la palomilla esa Es que ya la hemos usado Que ya no la vamos a usar más Creo La podéis vender A ver aquí hay Ah vale vale Me dejó un tesoro atrás Importante Venga Venga Draco Nos vemos Hasta luego Máquina Ahí tenemos El diamante El rubí Vale Vale Por aquí no nos dejamos nada Todo cogido Todo hecho Nos venimos Aquí A la iglesia A la iglesia del principio Churrera ¿Estás ido o qué? ¿Dónde está la churrera? Vamos con la churrera Madre mía La churrera Madre mía La churrera ¿Te va a comprar El diamante ¿Te vas a comprar el diamante Churrera Tú o qué? O no No ¿Cómo? ¿Cómo? No da escopeta No puedo hacer más balas De El Diaz Aisland 2 Diaz Aisland 2 Que sale el 21 de abril A ver Tenemos aquí Un diamante Esto es un cajón Lo cual lo podemos abrir ahora El Diaz Aisland 2 Que sale el 21 de abril Ashley Graham Vengo a ayudarte Puerta cerrada Tiene buena pinta Yo si lo voy a pillar No sé si lo voy a pillar Estoy casi seguro Que lo voy a pillar Para consolas Porque esta gente No me dice nada Entonces Y para jugar yo solo Lo juego en consola Y lo compro físico Así Así Si alguna vez lo quiero vender Pues No lo pierdo Todo Vale Vamos un momento A usar la llave pequeña Diamante amarillo Y le pegamos un grabado Aquí Y otro puzzle Otro puzzle De más No sé Si es así Y otro puzzle Gracias por ver el video. Este tiene que ir aquí. ¡Hola, David! ¡Muy buenas! Este va así. Es que no encontré la posición del rojo, tío. ¡Oh! 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 Ah, vale. Está al revés. Ahí. A ver qué clave. Recuerden ahí. ¡Y lo hemos hecho, Dios mío! ¿Qué hizo, David? ¡Vámonos! ¡Joder, la romperraca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ashley! ¿Estás ahí? Ahora, pasamos. ¡Ah! 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 Ahora, pasamos. Ashley y Graham, ¿estás aquí? ¡Ah! 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 Este parejo con eso! Me llamo Leon. Me envía el presidente y… Pues muy bien. Es peligroso salir. Tienes que escucharme. ¿Qué es eso? Es la gente. Perché. Perseguidles. Los corderitos escapan. Perseguidles. Otorgadles su... ...salvación. Capítulo 4 finalizado. Aquí estamos, Debbie, siguiendo con la historia. ¿Qué hacemos? Haz lo que te diga. Tu padre confía en mí. Y tú deberías hacerlo. Te llevaré a casa. Vale. Vale, Leon. Abríjala, abríjala. Se acaban los corderitos. ¿Qué? Vale. Salgamos ya de aquí. Vale. Bien. Abríjala. Tres. Unos corderitos. ¡Ahí va eso! Pescadera ¿Yo? Vale Descapan los corderitos ¿Cómo lo hacemos? No hay salida ¡Aprisa! ¡Aprisa! Vale, aquí hemos cogido ya los dos tesoros Ni hablar Tranquila, salta Eh, confía en mí Gracias Adivado Nido, tengo a Aguilucho Recibido ¿Está bien? Eso creo Bien hecho, Condor 1 El helicóptero va en camino Te envío las coordenadas del punto de extracción Ve hasta allí Y protege a Aguilucho a toda costa Recibido Deprisa El tiempo empeora Corto Mira, ahora Hay que llegar hasta aquí Tenemos que revisar Esta casa El pueblo Ver esto Ver esto La casa del alcalde Que hay aquí otro tal Ya está Mira, aquí Aquí sí se ve que cae Aquí sí se ve que cae el agua en el personaje ¿Lo veis? Como cae en la cabeza En los hombros ¿Vale? Ahora sí hace ese efecto Qué cosa más rara, ¿no? Antes Desde que hemos cogido la tía Hace el efecto ese La lluvia en la cabeza ¿Lo veis? Ahora sí salpica Antes no Desde que la tía nos acompaña ¿Sabes? No sé Habrá zonas que tal Incluso ahora hace el pelo efecto mojado y todo Se escapan los corderitos A prisa Están posesidos Cuidado Joder ¡Pasa! ¡Pasa! Mamma mía Se la han llevado Me cago en la puta Se la han llevado Ya vienen detrás de mí ¡Oh, Dios! ¿Qué le pasa a esta gente? ¡Ah! 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 Pero dale! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la cría, cojones? Vamos bien Otra vez ¿Qué está tomando por el culo? ¡Ay, Dios mío! Pues nada, aquí vamos a estar un rato Tengo una granada Joder Tengo una bala de escopeta solo, macho Este arma es una puta M Esta es una mierda Ahora tenemos deseados, macho Ya vienen, detrás de mí ¡Oh, Dios! ¿Qué le pasa a esta gente? ¡Avísame, la próxima vez! ¿En serio? Me cago en Dios con el puto hacha ¡Ven para acá, tonta de los cojones! ¡Pero ven para acá! Ya, ya, lleva la nota a ver Vaya payasa ¡Vaya torpe la tía! Vamos a ver que podemos fabricar. Un ratucho de escopeta. ¡Vaya! 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 Vale. ¡Vámonos! 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 Nada más. Esto... Minas adhesivas. Aún me quedan artículos Que serán de tu interés Especial ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco? Colocamos eso Lo incrustamos Esta Y esta nos falta azul Mejoramos Este trabajo requiere delicadeza, forastero Cada detalle es relevante Sin los fondos necesarios Me temo atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no Tengo mejorado a mi entrenadora Que vaya mierda ¿Podemos descansar? Lo siento, debemos seguir Entendido Vale Busco cruce tesoro Ahora vamos a por esto Ahora vamos a por esto Hanygan nunca se equivoca Ahora mira El efecto del agua Ahora sí que se ve Decaer bien No sé Vamos bestiorn Los voy a hacer No puedo caminar ¿Qué pasa usted, abuela? ¡Los forasteros! ¡Vamos! ¡A bestiaos! ¡Ya! Ya tengo las bolsillas preparadas Me faltan... vamos haciendo cositas Tengo que pedir... Lo del móvil, lo de poner aquí Eso lo pido hoy ¡No! 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 ¡Being Me faltan ahí unos detallitos Vamos a probar a ver que tal Como va Vale Bien hecho Un dos solo Pero a ver No tienes por qué ¿No? Le puedo incrustar dos amarillas y costaría más Realmente no No hay por qué poner una de cada color Creo, no lo sé Vamos a ver Aquí que tenemos Tenemos este diamante de aquí Esto no sé dónde cojones está Está abajo en el pozo Carajo Ahí ya lo hemos cogido Vamos a dejar que suban A prisa, a prisa Este viene por aquí Ven, Arlie, ven que viene otro Ahí viene otro, Arlie, ahí viene otro Claro Arlie, arlie, arlie A prisa, a prisa Parece la abuela de la fabada Vamos Aquí Arlie Arlie Va a hacer la abuela La abuela de la fabada La bestia Hay prisa, hay prisa A ver A las escaleras, coño Aquí es que nos dejamos una escalera No se podía subir La paloma Vale Aquí lo podemos ver Ya estamos Un libro Registro del pueblo volumen 2 Todos Todos vitorearon cuando oyeron el barco Mientras este cruzaba las aguas del lago Ese magnífico aceite nos ayudará a capturar peces con más facilidad que nunca La folja fue construida hace solo un año Pero ha encajado bien en el pueblo Nuestras hoces y cuchillos están más afilados que nunca Los dos peces que obtuvimos del trato se lo comen casi todo y están creciendo sano La piscifactoría del pantano también está progresando adecuadamente Durante el día Enseño lengua y matemáticas a los niños Por la tarde Ceno con cada familia para hablar de sus problemas y cotidiar un rato Siempre bajo el techo del hogar que construimos Desde que había el pueblo al exterior hemos prosperado y la gente es feliz Algunos incluso han comenzado a sonreír Un extraño grupo de monjes con túnicas negras bajaron al pueblo del castillo y alzaron una siniestra bandera con una insignia en forma de araña estampada en ella Tras platicar sobre el perdón y la salvación Nos inyectaron con algo que según ellos curaría nuestra locura ¿Podemos fiarnos de ellos? No ¿Este quién es? ¿El padre Pío XII? Retrato de un padre Cuida de la aldea por mí Y que tu sonrisa siempre adorme tus fotografías Nos traemos Mezclando hierbas con el peladillas Eso botánico el peladillas Aquí los obreros trabajando, haciendo algo Foto de la fábrica La siderurgia tan esperada 1992 Registro del pueblo volumen 1 El anciano me ha encomendado el pueblo hoy Me ha dicho que ya iré aprendiendo poco a poco Empezaré por mantener un registro del pueblo Hay muchas palabras que todavía no sé escribir Pero el anciano insiste en que lo haga Lo haré lo mejor que pueda Hay un chaval joven que vive en la cabaña junto al río con su abuelo Dicen que su madre fue enviada a los cielos cuando él nació Su abuelo no habla mucho Pero el zagal es de mente ágil y muy energético Hoy justo me contaba una historia acerca de un caballero montado en un burro El abuelo del chico ha enfermado y cada día que pasa va peor El chaval está muy preocupado por él Y ocurren rumores de que algunos de los vecinos del pueblo han enloquecido Mientras me iba el anciano me apartó a un lado y me dijo Cualquier cosa que pase ya sabes que debes hacer Solo pude asentir Fue una noche terrible Todos permanecieron atónitos alrededor de la cabaña Mientras ésta ardía hasta los cimientos El chaval nos miró sin decir palabra Incluso al amanecer Seguía sin mover ni un músculo Al día siguiente ya no estaba Cámara de fotos Otra fotografía Ese sería el abuelo y ese sería el chaval Foto de un niño con su abuelo La familia Navarro 1981 Ya llovió Ya llovió desde entonces Una máquina Vamos hermosa Más lenta El cagodromo ¿Qué te pasa? No me satisface Nada Un perro gigante La bestia ¿Qué munición tenemos? Hemos quedado sin una nada Hemos quedado sin una nada Sepárate Vale Neutralizado Oh Y continuamos Ven aquí Voy Adiós Adiós el chucho Algo más por aquí Por el pueblo Nada Nos vamos Adiós Adiós ¿En serio? Esto no puede estar pasando. ¡Joder! ¡Joder, lo que faltaba! ¡Dios! ¡Dos forasteros! ¡Hola, J.Pablo, máquina! ¿Qué tal? ¡Los forasteros, J.Pablo! ¡Ahí va, que no tengo cuchillo! ¡Me cago en su puta madre! ¡Joder, le he dado el botón del cuchillo! ¡Pensaba que tenía cuchillo! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡Bájala! ¡Qué dices, J.Pablo! ¿Cómo va? ¿Todo bien o qué? ¡Aquí estamos, liados, cariño! ¡Ya veo que has bajado del camión para sacudir! ¡Hombre, hay que salvarle el mundo de vez en cuando! Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Vosotros? ¡Hombre, no! ¡Podería haber gastado huevos! ¡Podería haber gastado huevos! ¡Podería haber gastado huevos! ¡Aaú, no! ¡No! 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 ¡Que se transforma! ¡Aquita! ¡A dormir! ¡Mira qué cara tiene esta! ¡Tiene la misma cara que uno que yo me sé! ¡Mira qué cara! ¡Aquí estamos! Hay que darle también a estos jueguetillos, J.Pablo Que para eso lo hemos pagado Lo hemos comprado, ¿no? No sé si haré hoy Eurotrack Igual me doy caña al Resident Evil ¡Hombre, claro! Este cuando valga 10 euros cae seguro Y aparte de salir de la rutina Le damos a ver a otra gente Que aunque no esté en directo Haciendo Eurotrack Simulator por la ruta del van Van a tener la misma gente que si estoy ¿Vale? Para que salgan también ellos de la rutina ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hombre, claro! ¡El mes que viene tenemos el... Hay uno aquí arriba, ¿no? No está allá ¡El mes que viene tenemos el... El Jazz Island 2 ¡Más zombies! A Bestia en el mes que viene Aquí tenemos al... Al buhonero Abrir, no El Final Fantasy sale en junio 8 espinelas Bueno, tenemos 10 espinelas Cogemos el maletín, obviamente, ¿no? Las que curan Las que matan Sirven para todo Ah, sabía que elegirías eso Ya, claro ¿Puedo servirte algo más? Vale Esta llave creo que ya no nos hace falta La voy a dejar para luego, pero... Esto... Lo vendemos El brazalete también ¿La máscara? ¿Le puedo meter otra...? Vale, le puedes meter... Y cuesta más ¿Deberías completar cualquier...? ¡Bienvenido! ¿En qué puedo servirte? Un buen negocio ¿Eh? 65.000 pesetas El Final Fantasy en junio Verano Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba ¿Puedo servirte algo más? Mejoramos la escopeta Tus armas están en buenas manos, amigo Confía en mí Prueba eso a ver qué tal Ahí lo llevas Como tú ordenaste Mira a ver qué tal, amigo Ya está mejorado esto Al carajo ¿Entonces eso es todo? Sí ¡Que no te maten! ¿Qué? Ya podías hacer munición también, cabrón Mira los accesorios de ahí abajo Los muñequitos de ahí abajo El oso y todo eso Vamos, Aldi Que se viene ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí están los gorillitos! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Eh! ¡Mira sobre lo de antes! ¡Se hizo eso! ¡Eh! ¡Veo que has encontrado a tu señorita! La señorita se llama Ashley. ¿Y tú eres...? Me llamo Luis. Encantado. Bien. Ya tenemos nombres. Y ahora... ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas, pero me temo que... ¡Escóndete ya! En tal caso... ¡Ven! ¡Ayúdame! ¡Ashley, ven! ¡Por aquí! ¡Ven! ¡Todo esto! ¡Todo esto más rulo! Una horda contra nosotros dos. ¡Oh! Y no... ¡Que son humanos! ¿Has calentado? ¡Estira bien! ¡Sí! Y si te callas podremos empezar. ¡Anímate, pañero! ¡Que vienen los corderitos! ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¡La chocha! ¡Cuidado! ¡Salió este! ¡El viejo este! ¡Siguiente! ¡Ve a comer un huevo! ¡Que son proteínas! ¡Ya! ¡Acaba como un huevo! ¡Un momento! ¡Gartuso de escopeta a saco! ¡Ahí estamos! ¡Tenemos todavía! ¡Tenemos cuchillo cojones! ¡Cuchillo y tenemos el arma ese! ¡Se viene! ¡Se viene la bestia! ¡Tengo miedo! ¡Venga! ¡Qué puta madre caso eso! ¡Oh! 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 Joder, macho, no veas cómo la reparten, ¿eh? El huevo no te lo llena todo. ¡Recarga! Por cierto, me he equivocado. ¡Cojones! ¡Pues matad peña! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahí está el tonto! ¡Arriba! ¡Se caga ahí! ¡Vamos a ver todo, españolito! ¡Madre mía! ¡Que nos dan por todos sitios! ¡Hostia, me matan! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La que hay aquí liado! ¡Madre mía! ¡La que hay aquí liado! ¡Ah, buen dios! ¿Dónde sale esta peña? ¡Ya! ¡Justo a tiempo! ¡Échame una mano! ¡Won! ¡Vamos! ¡Ahora viene! ¡No me apaguen! ¡Vamos! ¡Déjate los otros imáciles! Bueno, ahora viene. Tenemos un gran problema. ¡Baja! 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 ¡Cuidado! ¡Le matan! ¡Que estoy sin vida! ¡Ay, mía! ¡Cómo reparten, eh! Hay que matar al de la cabeza de toro, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Es imposible! ¡Imposible! ¡Ya! ¡Mamá! ¡Cómo repartían ahí, eh! ¡Ajo! ¿Qué dices? ¡Machotes muy buenas! ¡Machote! ¿Qué? ¿Me está pasando? Ashley, es la primera vez que toses sangre así. ¿Sabes la causa? La sangre, la tos... La causa es algo llamado... ...plaga. Vale. ¿Viste a esa... ...gente, eh? Pues tienes dentro lo mismo que ellos. Que nos convirtió en... ...eso. Esto, que experimentas los síntomas... ...son el principio. No quiero ser una de ellos. Tienes... ...bueno... ...suerte. En esta fase, el parásito, la plaga... ...aún se puede eliminar... ...con algo de cirugía. Solo necesitas saber cómo. Y tener... ...el instrumental para hacerlo. ¿Tú también? Tranquilos. Yo... ...tengo un plan. Pero tendréis que confiar en mí. Bien. Entonces, socios. Nada de preguntas. El tiempo es oro. ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien. Dejémoslo ahí. Te llamaré luego. Momento tenso en la casa. Momento tenso en la casa. ¡Eh! ¿Tienes tabaco? Claro. Tu preferido. ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia, no lo tengo conmigo. Y deberías agradecerme... ...el trabajo que he hecho. Me atraparon, pero pude esconderlo... ...justo antes de eso. Por eso... ...es por lo que sigo vivo. El trato era... ...sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar. No hay ámbar. No hay protección, Luis. ¿Qué precisa con los detalles, Eida? Muy bien. Iré a por él, ¿qué te parece? Y hay algo más que necesito conseguir. Vea. Aquí, Nido. Tengo malas noticias, Condor 1. Con este tiempo... ...el helicóptero no puede llegar. ¿Aguantarás hasta que se despeje? ¿Os gusta el juego? Está guapo. Nos iremos y buscaremos un lugar seguro. Lo siento. Ojalá pudiera ayudar más. No te preocupes. Volveremos nadando si hace falta. Condor 1, corto. Vamos. Vale. Pues nos hemos quedado... ...caninos. Como se suele decir, ¿no? ¿Qué... ...qué... ...me va a pasar? Por ahora... ...concentrémonos en salir de aquí. Recargamos. Sí. Bien. Recargamos. Mejorar... ...las defensas. Orden directas del mismísimo... ...Lock Shardler. Convertid el área... ...de más adelante... ...en una... ...posición defensiva... ...para que no pasen los intrusos. Estoy dispuesto a hacer los sacrificios... ...que sean necesarios... ...para preservar la justa fe. Mis devotos creyentes. Construidme un fuerte impenetrable... ...impenetrable... ...y aseguraos... ...de que todo... ...pagano... ...lo suficientemente estúpido... ...como para entrar... ...pague por sus pecados... ...con sangre. ¡Hola, Renekos! ¡Muy buenas! ¿El juego original era más lluvioso? Pues... ...no me acuerdo. No me acuerdo. Hace mucho... ...el clásico... ...hace muchísimo que no lo juego. Tengo artículos nuevos en stock. ¿Ya has visto a esos... ...tipos con tentáculos... ...saliendo de su cuello? No solo son... ...muy peligrosos... ...también soy... ...muy... ...difíciles de matar. Aún así... ...tener una debilidad... ...odian con... ...todo su corazón... ...las luces brillantes... ...como por ejemplo... ...la del sol. Por eso... ...no los verás durante el día. Así que... ...si alguna vez sales... ...de paseo por la noche... ...será mejor que les lleves... ...granadas... ...que te lleves granadas... ...granadoras contigo. En serio... ...yo siempre llevo un par... ...en la mochila. Puedes incluso... ...crearlas... ...siguiendo el diagrama... ...que tengo... ...en venta... ...si es que te interesa. Ya lo tengo. Vamos a ver qué tiene. Bienvenido. Tengo por aquí... ...alguna que otra rareza... ...forastero. Tiene... ...me duele la espalda... ...los años... ...no nos han sentado bien... ...supongo... ...bueno... ...que puedo hacer por ti... ...esta llave... ...creo que la puedo vender... ...ya... ...esta es para el pueblo... ...y todo. ...a la... ...a ver... ...perdía. De todas maneras... ...creo que están por aquí... ...el cuchillo... Tenemos este... ...esta escopeta... ...chavales. Esta escopeta mejor que la otra. Si vendemos esta escopeta... ...que cuesta... ...85.000... ...te lo compro... ...casi todo. ...del 12. Mi inventario está... ...en perfecto estado... ...te lo aseguro. Pepelu 70. Hola máquina. Hola Pepelu... ...muy buenas. Es que llevar dos escopetas... ...esta será mejor, ¿no? Bueno... ...vamos a vender la otra... ...y vamos a comprar esta. Mira... ...vendemos... ...esta. ...joyas o basura... ...no hay diferencia... ...el... ...ah... ...te lo compro a buen precio. Y compramos esta... ...ah... ...esa de ahí... ...incluye una escoba... ...¿sabes? Tiene una escoba... ...para recuperar los pedazos... ...de tu objetivo. Entonces eso es todo. Y ahora la mejoramos. Mira a ver qué tal, amigo. Un tipo como tú... ...notará la diferencia... ...al instante. Capacidad. Empezamos a tener... ...una idea general... ...de tus gustos, amigo. Estas escopetas... ...luego las puedes comprar, creo. Aquí... ...las tienes aquí. Lo que ves... ...es lo que te... ...claro, no está mejorada. ¡Que no te maten! Ja, ja, ja. Se da más rápida de recargar... ...y más efectiva, ¿no? ¿La escopeta lo más roto? No. Es el... ...el... ...bazoca. El... ...el RPG. Es lo más roto del juego. Pero... ...pero claro... ...com... ...comprar un RPG... ...¿qué me daba? Reduce el uso de pólvora en uno. Este. Aumenta el extra... ...de cartuchos de escopeta... ...creados... ...un 20%. Aumenta la salud restaurada... ...con hierbas... ...verdes... ...un 10%. Reduce... ...el... ...precio de reparación... ...del chaleco. De momento el chaleco... ...reparación del chaleco. Eso se llama... ...alante, ¿sabes? Esto no lo ponemos. Vamos bien como vamos con esto. El RPG. Lo machetado. Lo ha guardado, ¿no? Pero el RPG... ...te cuesta... ...eh... ...80.000 o 50.000. 80.000 y es un tiro. ¿Sabes? No sé si te dan munición de RPG por ahí. No me acuerdo. Vámonos. Fíjate la vida, ¿sabes? Fíjate la vida... ...que nos vamos... ...ya no tenemos vida. ¡Ea! A llorar. Es muy caro. Sí, pero son pocas bombas... ...no me hace la pena comprarlo. Por lo menos en esta vuelta... ...la primera vuelta... ...no me hace la pena. Venga. Que sí, que sí... ...que sí... ...que sí puedes coger munición por ahí... ...de RPG. Es muy caro para que tenga... ...para que tenga unos cuantos tiros... ...y no pueda usarlo más. Sé que estáis ahí. Podéis correr... ...pero no os podéis esconder. Sí que se puede, ¿qué? Sé que estáis ahí. Que hay munición por ahí... ...de RPG. Ocupamos el inventario. Puedes comprar un maletín... ...que me ha dado más... ...más capacidad. Puedes comprar maletines... ...para que tenga más capacidad... ...esto, eh. Sí, eso habría que usarlo contra los boss... ...obviamente. Obviamente eso tienes que reservarlo para los boss... ...o para circunstancias... ...estés atascado... ...o lo que sea. Bueno, pues estamos aquí ahora. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos un diamante... ...hay que mirar por aquí. ¿Esto qué es? ¿Que me he dejado aquí algo, tío? Vale, es la casa esta, tío. Me he dejado aquí algo, tío. Puta mierda. Luego supongo que podrá volver para atrás. Bueno... ...ya están tocando las campanas. Ya, cuidado. ¡No! ¡Dios! ¡Agarradlo! ¡El cuerpo! Apártate. Se va a veces, se va. Yo, al post de PC juego con el mando, churrera. Yo, al post de PC juego con el mando, churrera. Jeje. Y de jugar al battlefield y todo... ...te vas cogiendo... ...la sensibilidad a los sticks. Con el golfete jugué al post en PC y ganamos dos o tres partidas, ¿sabes? Y uno contra uno, contra gente que lleva PC. PC, quiero decir, tecleo y ratón. Que, claro. La sensibilidad que tiene un ratón, la precisión, no es lo mismo, ¿no? Gente. Pero bueno, te puedes defender también, ¿eh? Hay gente que el ratón también se le va a cuenca. De momento que... ...te lo tocan. ¡Ay, ay! Rompe, rompe. Vamos cogiendo cositas. Vale. Vamos por aquí arriba. Por aquí nada. Eso... ¡Hostia! ¡Un cepo! ¡Puta madre! ¡Puta madre! De nada. ¡La peseta! ¿Sabéis que las pesetas esas que cogemos es como la peseta de la vida real? Que tienen la cara de Juan Carlos I y la de Franco. Pone Juan Carlos I, rey de España. Y luego también pone... ¡Francisco Franco! Caudillo de España, por la gracia de Dios. Eso sí que era... Esa frase, tío. Me parece tan lamentable. Ahí no podemos subir ni nada. ¡Otra vez! ¿Qué pasa? ¡Sale de la nada! Hemos matado ahí a dos, pero eso no... Ahí no podemos llegar. Esa frase sí que era... Absurda. ¡Pero vamos a ver! ¡Pero cuántas veces se va a cerrar el cepo de los cojones, macho! ¿Es posible? ¡Vale! ¡Hostia! ¡Pero! ¡Mierda! ¿Esto es un cuchillo? Por eso no puedo apuñar algo. ¡El santo criado! ¡Seis mil! ¡La otra da más! Vamos a ver que podemos crear ¿Qué nos faltaría? El sniper Aquí creamos de escopeta Podemos crear de Amor 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 Aquí tenemos un diamante ¿Qué? 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 No está apretando un diamante Aquí ¿Qué está arriba? que es silencio una puerta grande ahí